Para Conociendo Nuestra Región, estoy hoy jueves 27 de mayo disfrutando este impresionante paisaje desde el barrial de las brujas de mi pueblo mágico naulínco, Veracruz. Bueno, aquí están estas montañas que en medio baja el camino de la cuesta del Espinal. Atrás, aquí se sacarlo, pues se ve este mar de nubes. Por allá todavía limpio y con una profundidad increíble la cañada del río Actopa. Entre esas dos montañas, entre esos dos cerros, se ve un tono más claro, como con pastito, ahí es el cerro del Iquimite. Bueno, ayer estuve en este pueblo que está en primer plano que se llama El Naranjillo, que ellos celebran su fiesta patronal el 31 de mayo en honor del Sagrado Corazón de María. Anoche sube por allí, me tocó una parte del Rosario. Pues este pueblote grandote que se ve ahí, bueno, y es una, algo moderno, que son los cinco soles, pertenece al municipio naulínco también. Bueno, atrás del Naranjillo, que es del municipio naulínco, se ve una iglesita ya hermosísima, que es llano de pastores. Se aprecia el Panteón del Espinal, y bueno, pues este, que está aquí entre medio, atrás del Panteón, después de estos sembradillos, está Tenampa, también del municipio naulínco. Aquí en primer plano es mesa del Espinal y el Espinal, que pertenece a mi municipio. Pues está el libramiento de Jalapa, y atrás del, bueno, antes del puente, apreciamos el pueblo de bueno, esta es la hacienda de San Juan y el pueblo del Chiltollac. Y bueno, Jalapa completita, impresionante, impresionante, del pico de Orizaba y el cofre de Perote, que en sus faldas tiene tantos pueblos. Y aquí abajo, pues abajo del pico, se ve la, el ingenio de la concha y después San Isidro y vista hermosa. Señoras y señores, realmente, hoy un día mágico, qué paisaje, qué impresionante, porque hay una nitidez, ¿no? O sea, estos dientecitos, de repente, estos aguaceros en diferentes puntos de la región, limpiaron impresionantemente este paisaje y también les quiero presumir de las moras que hoy corté aquí en la Olinco. Señoras y señores, esto es la vida misma, les mando muchas bendiciones. Verde, que te quiero, verde. Bueno, pues desde el barrial de las brujas que tiene esa historia tan bonita, que aquí venían las brujas a jugar con los niños que se robaban en las noches y que los regresaban, pues en la madrugada y los niños amanecían llenos de este barro. Bueno, es una historia tan bonita que seguiremos contándola. Verde, que te quiero ver, para conocer nuestra región del mirador natural del barrial de las brujas en Olinco de Victoria, Veracruz, México. Bendiciones, mundo.